Fin de semana. Rincón del continente en cada rincón del globo. Ojalá que salga bueno. 90 minutos por olvidarnos de todo y pensar en fútbol. El fútbol de la Cornebol Libertadores. Siguiente el fin de semana, ¿no? Algún manotazo, algo que no gustó. Con un compañero. La pelota le queda a él. Precisamente el autor del gol en la ida. Clavado donde está René. Fíjate que Solari se tira atrás y afuera. Se abre bien, bien afuera. Cosa de forzar. En cara a Wanderson. Se hace intocable. Sale para la menos hábil. El suendo de Wanderson. Le va a quedar a Bustos. Hubo remate. No lo tiene más. Ahora le quedó. Ahí está Alan Patrick. ¡Ah! Pegó en el palo. Pegó en el palo el remate de Alan Patrick. Estaba adelantado. Según el asistente. El tosante. Si está adelantado. Y no estaba adelantado. Johnny de primera. Bustos que va. Valencia que la pide. El que recibe es Mauricio. Mauricio para Bustos. El centro de Bustos. Y Arangui que no la pudo amortiguar. Se vuelve a salvar. River es lateral. En salidas de Solari. Ahí está Solari. Anticipa mercado. De la cruz para Solari. Se va. Y esto vale. Y parece que vale. Y preparo garganta. Y está Solari al medio. Yo creo que se pensó adelantado. A ver, Juan Manuel. Yo creo que se pensó. Sí, sí. Invertido los roles. Me da la sensación. Ahí está Enzo Díaz. La pone fenomenal para Liendro. Liendro la pelota. Dan una mano Enzo Díaz para la derecha. Mercado. Mercado. Y ahora el que llega es River. Enzo Pérez. La pone para Barco. Y esto vale Barco. El centro va pasado. Solari la quiere. Solari la captura. Se la pide Beltrán. Juega para él. Beltrán para Solari. Rebota Beltrán. El toque de Aliendro. Y se termina la jugada. Se muere la jugada. Mauricio. Sale Mauricio de la marca de Enzo Díaz. Y la pone para Alan Patrick. Se la pide Valencia. El centro que viene para Wanderson. Y ahí está Mauricio. Corner. Cedido por Paulo Díaz. Tiro de esquina para Internacional. Como triangula Inter. Acá la recuperación de Wanderson. Sobre la izquierda. La pelota termina en un desborde desde la derecha. Quiere controlar. El propio Wanderson. De bustos para Johnny. Ahí vuelve Beltrán. Johnny la pone para Alan Patrick. René. Wanderson. Alan Patrick. Valencia. Esto vale. Valencia. Armani. Fenomenal. Posición adelantada. Bueno. A ver, a ver, a ver. Otra vez se equivocó. Otra vez se equivocó. Estaba habilitado. De todas maneras. La pelota le quedó a Wanderson. Y este para Alan Patrick. Y ahí está. Para encarar bustos. Ahí está bustos. Cayó en el área. ¿Y qué dice Andrés? Atonte dice que no hay nada. Por ahora. Por ahora saque de meta. Para River. Vamos a ver la jugada. Se le escapa a Díaz. Le cruza el pie por delante. ¿Ven? Hay una intención de bustos de caerse. Sí. Pero hay un contacto. Jugaron tres jugadas que él tenía de frente. A dos metros. Se hizo justicia. Se hizo justicia. Pero le cambiaron tres jugadas. Aquí ya claramente Andrés Matonte dice que está la orden de jugar. Y ahí está René. Cambiaba con Mauricio. Temerario pase de Mauricio. Le quedó a Beltrán. Beltrán para Solari. Solari al medio. Y la última estocada. Es la que le faltó a Solari. Y lo de esquina para River. Se ha ido. Es la pasada. Ahora ya no es sorpresa. Nacho Fernández. Entre Mauricio y Nacho Fernández en la historia. Se va todo Inter encima de Andrés Matonte. Le dijimos en la apertura. Íbamos a vivir una noche de Conmebol Libertadores. Y esto es lo que tenemos. Cero para Internacional. Cero para River. Le va a reclamar todo el mundo lo que ha pasado. La jugada del penal. Y después el hecho de que esa jugada del penal llegue después de los dos offside cobrados. Que no fueron offside. Termina también incrementando esa sensación de reclamo. Fíjate que va a reclamar todo Inter. Guarda Ezequiel Barco. Ya se la pidió Enzo Díaz. Elota para él. De Díaz para Barco. Va bien abajo Aránguiz. Un poquito para los dos, le dice Chach. Un poquito para los dos. Alan Patrick se la guarda. Toca para Mauricio. Viene para Valencia. Y ahí el remate se va cruzado ahí afuera. La pelota llega a Valencia. La pelota termina en un remate. Al arco. Buscó el segundo palo rasante. Ese fue un poco largo. Una controlaba igual a Armani. Se iba a gol. Le pedía al centro Mauricio que entraba. Y la pelota en lugar de al arco. Era centro cerrado. No hay falta. Aránguiz. Bustos con Alan Patrick. En cara a Patrick. Ley de ventaja. Wanderson que la corre. Y Paulo Díaz que lo saca con el cuerpo. Isaac Demetra. Lo cubre con el cuerpo. Después en la acelerada se deja caer. Lo cubre. Lo agarra. Ahí no hay infección de ningún tipo. Pierde Valencia. Ganan Zodías. De la punta al medio. Foul de Johnny. Y será tarjeta para él. Opa. Le metió un cascotazo. Le metió una piña a Solari. Por eso se lo haga Aránguiz. Le metió una piña a Solari. Le metió una piña a Solari. La tarjeta para Aránguiz. Y la tarjeta para Solari. Lo está buscando ahí. Le metió una piña a Solari. No es lo mismo. Acá es un pelotazo. Acá sin claramente hay un pelotazo. Y eso es penalizado con tarjeta Valencia. Después Solari le metió una piña. Bueno, ahí está amonestado entonces Aránguiz. Amonestado Solari. Lo encontró a Mauricio. Y Mauricio la pone para Valencia. ¡A Mauricio! Posición adelantada de Valencia. Lo único que anula esto es precisar acá. Vamos a ver si estaba. Sí, sí. Está adelantado. Está adelantado. Un trampo largo. Tenía más de un metro y medio. En este caso, hay acierto el juez de línea de este lado. Chacho que protesta todo, ¿no? Y lo pasa que después de todo lo que ya viene acumulado. Wanderson. El centro de Wanderson. ¡Mercado! ¡Gol! 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 De Internacional. Y no lo grita. Por respeto al pasado glorioso con la camiseta de River. Pero se debe a Inter. Gabriel Mercado. Igual a la serie. Gana Inter 1 a 0 en el Beira Río. La gente grita como enloquecida. Mercado ni siquiera lo grita. Sale corriendo, volviendo para su campo. Este gol. Le abre. Y River que lo quiere sorprender de contra. Ahí viene Solari. Llega en Zodías por el otro lado. En cara a Solari. Se cruzaba Alan Patrick. Dando una mano, como dijo Arbella. Quedando como volante de contención. Y ahí viene René. La tira larga para Valencia. Se va a escapar de González Pires. ¡Faldorísimo! ¡Faldorísimo de González Pires! Tarjeta para él. Y es tiro libre para Internacional. Me dolió a mí. Me dolió a mí. ¡Oh! De atrás a la carrera yéndose al gol. ¡Uh! 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 ¡Qué linda burra que le terminó dando González Pires! ¡Por favor! Alan Patrick. Ahí está el arco. ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! De Internacional. Intuía. Olfateaba. Percibía que lo podía ganar. Alan Patrick. Con un desvío en el camino. Pone Internacional 2. River 0. Ojo la posición de Pedro Enrique. Te la anticipo ahora. Porque es cierto. Sorprende al arquero. ¡Eh! ¡Eh! Limbo. Es cierto. Pega la... Se desvía en la barrera. Pero el jugador, el número 28, no está adelantado. Está re adelantado. No sé si llega a ser lo suficientemente en una posición que condicione. Lo que está claro es que River venía sufriendo muchísimo. Y el triunfo del equipo de Interes absolutamente le hacía. Busca la heroica River. El centro que viene para Anocho. Ahí está Rojas. ¡Para el gol! ¡Gol! 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 De River. Que buscaba la heroica. Y que la encuentra con Robert Rojas. Ahora en el Beira Río Internacional 2. ¡River 1! La agarró de volea finita Robert Rojas. La pelota entrando por el segundo palo. Una dosis de fortuna enorme. Porque primero se desvía en colidio. Y termina dándole de lleno. En el pie de Robert Rojas. El abrazo entre los dos. Los dos contribuyen al gol. Y espere que no terminó. Me lo hubiese dicho antes. Viene Valencia. Solo del otro lado Pedro Enrique. El centro de Valencia. Ahí está Luis Adriano. ¡Fuera! Pero estaba adelantado. Estaba adelantado finalmente Bruno Enrique. Saque de meta. O tiró libre. En su defecto es para River. ¿Qué final tenemos en el Beira Río? ¡Fuera! Sacan tres. ¿Y cuánto defiende? Y defienden dos. De la Cruz la pone mal para Colidio. Sin embargo lo favorece el rebote. Y Colidio no se la pudo alcanzar. De cabeza Pablo Solari. De la Cruz. No desaparece el peligro. No muere la jugada. Nacho Fernández. Toca para Solari. El centro. Ahí está Colidio. Colidio. La pone para Liendro. ¡Rochet! ¡Fuera! ¡Fenomenal! La tira larga Armani. Sube Vitao. Igor Gómez. Que entró frío. Se la regaló a Colidio. Se la regaló a Colidio. ¡Fenomenal mercado! ¡Fenomenal mercado para cruzarse in extremis! Y mandar esa pelota al córner. Pedro Enrique se acerca Nacho. Para el vecino. Centro. No sale Rochet. ¡Cabeció por arriba! ¡Cabeció por arriba finalmente! Un juego muy entretenido. En el primer tiempo muy superior Inter. Los goles llegan en el segundo tiempo. Señoras y señores. ¡No hay más! Ha terminado la serie. En cuanto al desarrollo. Los 180 minutos. Ha sido una serie inolvidable. Buscando eliminar de una vez por todas a un equipo brasileño. Recordemos. Fue eliminado. En la última edición sin atenuante por Atlético Mineiro. Previamente por Palmeiras. Espere la orden. Le dice Andrés Matonte. ¡Para la vecina! ¡Gol! ¡1 a 0 River! La orden de Matonte. ¡Luis Adriano! ¡La tocó Armani! ¡Va Beltrán! ¡Beltrán! ¡Gol! ¡Valencia! 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 ¡Gol! ¡Se puso nervioso! Con jerarquía. ¡2 a 2! ¡Muy nervioso! ¡La orden de Andrés Matonte! ¡Golpea sus palmas Rochette! ¡Gacho Fernández! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol de Nacho! ¡3 a 2! Enrique. Para empatar la Serie Internacional. Bruno Enrique. ¡Gol! ¡3 a 3! ¡De la Cruz! ¡De la Cruz! ¡Gol! ¡Con suspenso! ¡Gana River 4! ¡Ahí está Pedro Enrique! ¡Está blandito el césped ahí! ¡Pedro Enrique! ¡Gol! ¡De Inter! ¡4 a 4! ¡Al para River! ¡Va Colidio! ¡Colidio! ¡Gol! ¡Ahí va René! ¡Carrera lenta! ¡René! ¡Gol! ¡Cinco iguales! Y a orden de Andrés Matonte. Sexto penal para River. Van 1 y 1 ahora. ¡Aliendo! ¡Gol! ¡Ahí va Mercado! ¡Para igualar Mercado! ¡Gol! ¡Vuelve a pedir disculpas el capitán! ¡No se consigue! ¡Solar! ¡Gol! ¡Cayéndose y todo! ¡Piden que le pegó con las dos! ¡Habrá que verla! ¡Claro! Si le pega con las dos, la pelota se levanta. Le pega con las dos. Lo que pasa es que la cancha ya en ese sector es un desastre. Sí, le pega con las dos. Le pega con las dos pelotas. Ahí que pega con las dos pelotas. Le pega con la pelota con las dos pelotas. No hace un doble rebote. Dos, dos. Sí, le está reclamando dos. Sí, sí. Mirá el resbalón que le metió. Ahí está el VAR. No es gol de River. Ha cobrado doble toque. Se resbaló, decíamos. El césped está blando en esa zona. Justo en esa zona. Y convierte de pena internacional de Porto Alegre en cuarto de final. ¡De pena! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo el remate de Carlos! ¡De pena! Desaprovecha el para River. Va el zurdo. Enzo Díaz. ¡Gol! De River. Va Johnny. Para empatar. ¡Johnny! ¡Gol! de Internacional Díaz va Díaz gol de River de Paulo Díaz si se va afuera River estará en cuarto de final Igor Gómez va Gómez gol de Internacional llama el árbitro a los capitanes y van a cambiar de arco porque ya no se puede patear más por el estado del punto del penal exactamente sí señor me parece lo más correcto ya que la serie continúa me parece lo más correcto un tiro por lado del otro lado van a pasar los años después de haberse pateado 18 penales va Robert Rojas 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 pegó en el travesaño pegó en el travesaño el remate de Rojas y ahora o Vitao o Sergio Rochette tendrán la posibilidad de final de Porto Alegre será rival de Bolívar el chino Rojas 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 gusta tanto el fútbol por algo vibramos tanto con la conmebol libertadores le toca pasar a internacional de puerto alegre en los penales le ha ganado a river 9 a 8 ahí está lo pateó sin presión cuando lo pateó con todo para ganar con nada para perder no fue una buena serie de penales de ninguno de los dos arqueros curiosamente con la jerarquía que tienen los dos ha quedado en el camino river ha clasificado internacional señoras y señores bolívar bolívar será rival del equipo de coude luminense también espera por olimpia por flamengo